Hace exactamente 100 años, en 1919, mientras se construía una carretera, se descubrió una cabeza clava. Esto atrajo a arqueólogos de todo el país, entre los que se encontraba Tello. Así empezaron las investigaciones de este lugar. Estas joyas arqueológicas son unas esculturas de piedra que representan cabezas humanas, pero con atributos de los dioses Chavín que originalmente estuvieron clavadas en la parte alta del muro exterior del Templo Nuevo. Hoy en día solo queda una de ellas en su ubicación original. Hay muchísimas cabezas clavas. Realmente esto es impresionante. Como hemos estado comentando, parece síntomas de que aquí, de hecho, como dicen, se ingerían plantas maestras, podría ser que accedían a estados animales, pero también existe una leyenda de... Hablaba con el doctor Choi, me contó que alguna vez en su programa llamaron y contaron de que una persona había visto por la carretera, en algún viaje, se le habían aparecido unas extrañas criaturas con el rostro de estos... de estas cabezas clavas. Entonces, lo que me decía el doctor Choi, justo antes de venir aquí, me comentaba esto. Tal vez estos seres realmente existieron, ¿no? O existan todavía. Son seres sobrenaturales como los antiguos, ¿no? De los que hablaba... Lovecraft.